¿Eso qué es tío? ¿Pero qué bicho es éste? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Largo? ¿Largo? ¿Qué se ha mosqueado? ¿Qué se ha mosqueado tío? ¿Qué se nos mosquea? Mira, mira, mira los robots afustan tío, los robots afustan. ¡Madre mía tío! ¡Madre mía! ¡Soy de Killer! Bueno gente, ¿habéis votado que traiga aún primeras impresiones de este nuevo título llamado The Ascent? Tanto para PC como para Xbox. Que sepáis que está totalmente gratuito con la Game Pass para que lo podáis probar. Y yo, en mi caso, voy a jugarlo para PC. Así que vamos a echar un primer vistazo, a ver qué tal, una primera opinión para ver si realmente merece la pena o no. Y que sepáis que se puede jugar tanto en individual como en cooperativo. Un shooter RPG de acción ambientado en un mundo futurista, al más estilo Cyberpunk. Y ya os digo de antemano que la gente, la primera opinión que estaba teniendo antes de que saliese el juego, era bastante buena. Pero realmente, donde nosotros vamos a comprobarlo es, jugando aquí y ahora. Dicho esto, vamos a comenzar porque ya es que se va haciendo tarde. Así que gente, ¡vamos al lío! Vale, vale, vale. Parece que empezamos aquí contando un poquito la introducción. En cada ciclo miles de vidas llenas de esperanzas llegan a la superficie de Vélez. Vale, son... a través de contratos son los llamados Contrayentes. Nosotros éramos un Contrayente. Esclavos en todos, menos en el nombre. Me encanta esta frase, tío. Me gusta mucho esta frase. Eres uno de los Contrayentes del Grupo de Ascensión. De ahí el nombre de Ascen, la mayor corporación de Vélez. Bueno. Vale, nos limitamos a hacer los trabajos que nos van asignando. Así que, a ver. A ver qué es lo que nos encontramos. Así cuentan los ciclos. Hasta que acabe tu contrato, sufras una muerte prematura. Lo que llegue antes. Vale, vale. Oye. Puede que incluso la muerte prematura. Vale, ya estamos viendo realmente cómo es el apartado gráfico. Aunque parece una cinemática solamente. Pero eso último que habéis visto, realmente es cómo se ve ya el juego. De hecho, en los vídeos que yo he estado viendo anteriormente, sí que se ve tal cual. Vale, supongo que aquí... Vale. Aquí nos va a permitir crear el personaje. No hay muchas opciones por lo que estoy viendo ahora mismo. Pero bueno. Vamos a comenzar. Género, hombre. Rostro, tenemos siete en total. Contando con el primero. A ver qué podemos hacer por aquí. Madre mía, tío. Vale. Vamos a hacer unos pequeños cambios rápidamente. Voy a crear un personaje. Pero que sepáis que se puede cambiar el género. Rostro, pigmento... Bueno, en este caso, por ejemplo, rostro. Vamos a poner algunos aleatorios. También podéis crear los aleatorios. Y tatuajes... Vale. Vamos a poner este mismo. Vamos a dejarlo tal cual. Pero, pero, pero... Lo que viene a ser el peinado... Voy a ponerle algo. Uh, verdaco, verdaco, verdaco. Verdaco tiene buena pinta, tío. Mola, mola, mola. Así que destaque bien. Patrón superior, que supongo que será la parte de arriba... Eh, hidrocat. Uh, qué guapo, tío. Hidrocat. Este se va a quedar. Color principal. Vamos a dejarlo azul y verde, eh. Porque pinta bien, tío. Destaca mucho. Destaca bastante. Así que, mirad. Yo lo voy a dejar tal cual. No voy a hacer muchos cambios. Y aquí tenemos para buscarlo aleatorio. Y vamos a darle que sí. Ahora ir rápidamente a la chicha. Vale. Parece que ya hemos empezado... Supongo que será hecho primero un tutorial, ¿no? A ver qué tal. Vale. Con el ratón vamos dirigiendo lo que es la vista del personaje. Con el teclado vamos moviendo a nuestro personaje a la misma vez. ¿Vale? Podemos hacer aquí un ciclo. Fin del encargo. ¿Qué me está diciendo esa mujer? No estoy enterando de nada de la tarea, eh. Vale. El mapa ahora mismo no me representa lo que son los caminos. Directamente todo verde. Supongo yo que luego eso irá cambiando un poco. O no lo sé. Contrayente. Pulsa pestaña para acceder al códice. Bueno, me va a comprobarlo. Llega a la sala de control de la IC del sistema de eliminación. Vale. A ver, vamos a probar simplemente... A ver. Tenemos M. Vale. M de mapa como siempre, como todos los juegos de PC. O casi todos. De acuerdo. Aquí es donde me lo representa. Nivel recomendado me va apareciendo. Bien. Vale. Ah, mira. Y aquí tenemos lo que viene a ser el menú. Personajes, arsenal, armadura, prótesis y el mapa y las misiones. Y el código dice que es como una especie de resumen donde te recoge toda la información de los enemigos, los personajes, tutorial. Vale. Esto lo vamos a quitar. Mapa y misiones. Con diferentes niveles, por lo que estoy comprobando. No tenemos una leyenda para identificar cada una de las partes. Mostrar detalles. Aquí. Vale. Esta sería la leyenda del mapa. Estos son cofres, por lo que estoy comprobando. Estación de tren. Estación de tren, tío. Para viajar. Objetivo de misión secundaria. Principal. Vale. Ascensor. Supongo que para cambiarnos de planta. No, supongo porque para otras cosas no va a servir. Vale. Vamos a echar un vistazo. Personajes. La pestaña de personajes contiene un resumen general de tu personaje, de su nivel, habilidades, atributos. También. También te permite distribuir puntos de habilidad. Comprobar la recompensa. Que no hayas reclamado. Y ver de qué es capaz actualmente tu ciberconsola. Vale. Perfecto. Ya os he dicho que es un mundo futurista. Así que el tema de la consola. La ciberseguridad. Todo ese rollo. Echará aquí al pie de cañón. Vale. Habilidades. Recompensas. Ciberconsolas. Vamos a echar un vistazo. Supongo que esto tendremos que ir consiguiendo algún puntito para ir desbloqueando o mejorando. Sí. Porque aquí tenemos, por ejemplo, el nivel de cada una de las habilidades. Ahora mismo cero en cada una. Afecta biometría. Esto es lo que yo no entiendo mucho. No sé a qué se refiere. Afecta biometría. Afecta compleción. Supongo que será mejora para... O la resistencia. La vida. En general. Vale. Y aquí en el lado derecho tenemos lo que son los atributos. Defensa físico. De energía. Digital. Fuego. Evasión. Vale. 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 Recompensas. No tenemos absolutamente nada. Y ciberconsola. Pues tenemos aquí algo. Que no sé lo que es. Barata pero fiable. No viene con ninguna filigrana. Pero puede abrir una puerta. Ah. Vale. Supongo que esto me vendrá bien para poder utilizarla. Para abrir la puerta realmente. Vale. Arsenal. Aquí vendrá todo lo que es el equipamiento. De armas primarias. Secundarias. La pistolita es la que tenemos ahora mismo. Y táctico. También. Supongo que táctico se referirá por ejemplo a granada. Bazooka. O algo. Armadura. Perfecto. Aquí tenemos para la parte de la cabeza. Torso. Y pierna. Tres partes son las que podemos nosotros... Eh. Tenemos pierna acá. Tres partes son las que nosotros podemos completar a nuestro personaje. Vale. Y prótesis. Prótesis que es tío. Puedes equipar prótesis y módulo en cualquier momento. Pero ten cuidado. Puesto que consumirás energía al cambiar de prótesis. Vale. Entre una y otra. Bien. Supongo que serán como habilidades ¿no? O parecido. La prótesis se ordena según la potencia que pueda aportar a tus atributos actuales. Supongo que serán como habilidades especiales ¿no? Ahora mismo no tengo nada. Eh. Lo que sí es cierto que... A ver. Vale. Pues vamos a continuar un poquito. Oye mira. Aquí ya podemos interactuar ¿no? Sí. La F para interactuar. Que por cierto los controles todavía no me los sé de memoria ¿eh? Vale. Robóticos. Los robóticos. Esto no para nada ¿no? Vale. Vamos a avanzar un poquito. Agacharse con el control. Eso es cierto. Que no me sé todavía los controles. Realmente no lo he mirado siquiera. Pero normalmente suele ser. Vale. Control para agacharse. Y el espacio para esquivar. En este caso. Pensaba que iba a ser para la salta. Que realmente salta. Pero para esquivar. Por lo que veo. Vale. Según tengo entendido en este juego. El agacharse no solamente sirve para pasar por debajo de ciertos objetos. Sino también para cubrirte. Uuuu. Lo dicho. Lo dicho. Lo dicho. Gráficamente se ve espectacular ¿eh? No he bajado nada de los gráficos. Pero seguramente me petará en algún momento. Me pegará un lagueo. Porque estoy grabando donde mismo que juego. Mismo ordenador. Y tampoco es que sea un ordenador muy potente. Vale. F para interactuar. Con las puertas. Vale. Autorizado. Mola, mola. Y esto. Nada. Continúa un poquito. Eh. Investigo. No hay nada. Había ratita por ahí ¿no? Pulsado en cualquier momento. Para que el sistema te muestre el objetivo que estás siguiendo. Vale. Esto me gusta mucho que lo incluyan en los juegos. Últimamente lo estoy incluyendo bastante. Porque le doy a la O. Y me muestra realmente el camino cuando me pierda ¿no? Mola, mola. Y esto son cajas ¿no? Eh. Se rompe en zola tío. Vale. Esto no lo puedo coger. No. Esto es salud. Salud completa. Se rompe en zola ¿eh? Segmento de mapa. Podrás conseguir más segmento de mapa al llegar a zonas nuevas. Tu estela analizará y descargará automáticamente los mapas de la zona. Es como ampliar tu mapa. Para encontrar nuevas localizaciones ¿no? Vale. Cajita. Porque lo todo baby. ¿Esto qué es? Unicrédito. Unicrédito. Creo que son como las monedas. Sí. Son. Aquí lo estáis viendo ¿vale? Son como las monedas que estamos recogiendo. Supongo que esto servirá para comprar. Para mejorar. Supongo ¿eh? Todavía no tengo ni idea. Talk. Oye. Lo que sí me he dado cuenta. No sé si. Ya lo he visto antes. Pero me vuelve a aparecer. Hay parte que se ve como en inglés. Que he comprobado al principio de que estuviese en español o todo. No sé si os está pasando a vosotros también. Dejádmelo en los comentarios. Si así. Pero. 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 Hay ciertas cositas. Que me aparecen en inglés ¿eh? Por lo que estoy viendo. ¿Veis? Next. Sin embargo lo que viene a hacer el. Los subtítulos. La conversación. Y todo lo más importante. Viene en español. Pero hecho. Viene en inglés ¿eh? Cof. Cof. Bueno. Esto parece en criatura. De la taberna de Star Wars ¿eh? Sweet Tramer. Espero que haya traído armas. Hombre. Claro. ¿No veis? Mis brazos son armas. Mis brazos son armas ¿eh? Mis brazos son armas ¿eh? La hice. Se ha quedado atrapada en el muro infinito. Lo que haya causado se encuentra detrás de esa puerta. ¿Cómo? ¿Que le han pegado un bocado en el muslo tío? Pero es que eres un grande yo. ¿Veis? A esto me refiero tío. Sale en inglés algunas veces. Sale en inglés tío. Claro. Yo voy a aceptar directamente la misión. Supongo que tendrá que poner alguna actualización. Yo no he actualizado nada. Pero supongo que esto se tendrá que arreglar. Vamos digo yo. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero no hable más con esto hombre. A ver. Autorizar. Vale. Vamos a comprobar aquí. Ahí está. Papito me indica para... Eh. Encender. Vámonos para allá. ¿Y el armita tío? ¿No puedo sacar el arma? ¿Todavía? Vale. Cajita, cajita, cajita. Hackeo de entorno. Vale. Parece ser que puedo hackear con la C. Manteniéndola C. Vale. Y para, para, para... Eh... Hackear ciertas consolas que son más complicadas. Tengo que mejorar la ciberconsola. Vale. Oye. Es bueno saberlo. Supongo que esto será un ejemplo. Acceso denegado. ¿Veis? No me deja. Vamos a hackear. Ciberpunk, ciberpunk. Vamos para allá. Vámonos al lío. Eh. Ah, vale, vale, vale. Eh, estoy viendo puntitos rojos ya en el mapa. Supongo que serán los enemigos. Vale. Para disparar con el izquierdo dice que puede recargar de forma automática. O bien yo de forma manual. Con la R. Vale. Vámonos al lío. Ah, mira. Uh. Vale. Si lo dejo pulsado... Vale. Si lo dejo pulsado, va disparando poco a poco. Pero va mucho más rápido la cadencia. Si lo hago yo con el ratón directamente. Si lo hago yo con el ratón, va mucho más rápido. ¿Podéis mantenerlo pulsado? Pero va muy lento. Vale, aquí tenemos dos enemigos más. Hay que tener en cuenta también el nivel, el nivel, por lo que veo, ¿no? Vale, la vida la tengo al completo. Me dice ahora que vaya para arriba, pero voy a mirar a ver si hay algo por aquí. Mira. Vale. 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 Acceso denegado. Hackeamos. ¿No? Y me como un mojón. Vale. Pues nada. Esto no lo podemos coger. Pues nada. Vale. Vamos a continuar por aquí arriba. A ver qué es lo que nos encontramos. Va a empezar a... Me he dado cuenta que la mira se pone de forma automática a esa línea, ¿vale? Que sería como un pequeño láser. Se pone sola cuando hay enemigos cerca, tío. Es como un indicador también, ¿no? Bueno, apuntar alto. Apunta alto manteniendo el ratón. Vamos, el botón derecho para disparar sobre enemigos pequeños y obstáculos. También puede infligir más azoramiento cuando levanta el arma. Vale. Oye. Botón derecho. Vale. Pero aquí no le da. Aquí es que... Si ya está cerca mía... Digamos que si apunto por encima de ello no le voy a dar. Y eso es lógico, desde luego. Bueno. Vamos a continuar. Actuando diagnóstico completado. Perfecto. ¿Hay algo por aquí? Hay enemigos, ¿eh? Hay enemigos. Ahora mismo son de nivel 1, por lo que veo. No estamos bañando en excremento, tío. Madre mía. Yo quiero otra armita nueva, ¿eh? Vale. ¿Por dónde me manda? Limpia los bancos de memoria. Sustituye la interfaz del circuito. Vale. Perfecto. Ah, vale. Eh, eh, eh. Quieto parado. Quieto parado. Madre mía. Billy. El niño. Tiene enemigo por aquí, ¿no? Eh, al robotico ese no. Quería dispararle, tío. Uy, ¿qué le dispararon al robot, tío? ¿Qué le dispararon al robot sin querer? Perdona, perdona. Mira que me caen bien, ¿eh? Me caerían mejor si combatiesen a mi lado, pero bueno. Vale, estoy apuntando hacia arriba. Supongo yo que será más eficaz porque estoy, digamos, a desnivel. Vale. Aquí hay enemigos, tío. Eh, eh, eh. Quieto parado. Vale. Eh, he matado al robot de atrás, tío. Los robots me estoy dando cuenta que se asustan también, ¿no? Ahora un poquito de salud. Eso vamos a cogerlo también. El personaje me estoy dando cuenta que no corre. Sin embargo, los enemigos sí que corren, tío. Vale. O por lo menos que yo sepa, no corre, ¿no? No corre, tío. No corre. Vale. Aquí no hay nada. Robotico. He pasado contigo. Eh, eh, eh. Madre mía. Corre rápido. Eh, desnivel 2, tío. Desnivel 2. Vale. Vamos bien, por ahora, sencillito. La mecánica me está gustando mucho la del combate. Sí que es cierto que yo ya esto lo pensé antes de empezar a jugar, que gráficamente es brutal, ¿vale? Tiene un apartado artístico brutal, muchos detalles. Pero me da la impresión que al tener tantos detalles, quizá pueda llegar a agobiar incluso también en algunos momentos durante el combate. Quizá para movernos y todo. Ahora mismo los enemigos que nos están apareciendo no son enemigos que nos vayan a flanquear ni nada, por lo que no tenemos que buscar cobertura, ¿vale? Directamente nos movemos de un lado a otro y vamos aniquilando. Pero luego hay otros enemigos seguramente que sí que nos van a flanquear y sí que tenemos que buscar la cobertura agachándonos y todo. ¿Vale? ¿Vale? Llevo mucho tiempo sin jugar a ningún título a PC. Mucho. Así que me tenéis que disculpar, ¿eh? Seguramente celaguee en algún punto, alguna explosión o algo. Tiene toda la pinta. ¿Eh? ¿Juntos naranjas, tío? Neutrales. Ten cuidado con la gente de las zonas peligrosas. Hay algunos que no te atacarán al verte y te dejarán marchar. Si no te vas, prepárate para pelear. Bueno, podemos nosotros también incluso... A ver. ¿Largo? ¿Largo? ¡Eh! Que se ha mosqueado, que se ha mosqueado, tío. Que se nos mosquea. Que no era mi intención, tío. Que no era mi intención. ¿Esto qué es? Vale. Creo que es un arma, ¿no? Armita, armita, armita. Vale. Podemos cambiar. Esta es la que llevo yo puesta ahora mismo. Rueda de ratón y... Vale, 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 vale. Buena, buena. Para investigar. ¿Qué más tiene, tío? ¿Esto qué es? Vale. Vamos con el primero de esto. Armita nueva. Ya llevamos dos. La pistolita y la ametralladora. ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Soy un cíclope, tío? ¿Soy un cíclope? Tenemos arsenal. La ametralladora esta pequeñita. La APP. Vale. De tácticos no tenemos nada. Armadura tenemos. Cascos de supervisión. PF 10. Vale. Aquí no tenemos nada todavía. Limpio los bancos de memoria. Que es la misión principal. Vale. Perfecto. De secundaria no tenemos nada todavía. Vale. Vamos a continuar un poco, entonces. Llamamos la ametralladora. Lo que sí es cierto que... A ver. Esto lo puedo mantener pulsado, pero... Seguramente se disperse demasiado la bala, ¿vale? Entonces... Intentaré disparar por ráfaga. Como se ha hecho toda la vida, claro. Vale. Todo para mí. Todo para mí. ¿Por qué volver para atrás? ¡Ah! Vale, 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 vale. La consola que no le he dado, tío. No le he dado. Esta consola. Purga completa... Purga, tío. Qué mal suena. Purga completada. Bueno, vamos a continuar un poco por aquí. Supongo que, ¿no? ¿Para atrás? Ah, no. Por aquí. Vale. Avanzamos, pues. ¡Ey, ey, ey! Amigo. Amigo. Bombita. ¿Veis? Se ha quedado un poquito. Pero bueno, tampoco pasa nada. Tampoco nos vamos a asustar ahora. ¿Ya veo una camiseta, tío? ¿He cogido una camiseta? No. Aquí. No digo nada, tío. Ha parecido ver como una camisa o algo. Vale. Echa la bombita. Podemos utilizarla para eliminar varios enemigos a la misma vez, supongo. Prefiero disparar por ráfaga, ¿eh? Que van apareciendo muchos de nivel 2 también, ¿eh? Ojo. ¡Eh, eh! ¡Nivelaco! ¡Nivelaco! Vale. Hemos subido de nivel. Supongo que tenemos puntos ahora para poder utilizarlo. Vamos a echar un vistazo. Personaje. Habilidad. ¡Ah, mira! Aquí. Punto de habilidad. ¡Tres! Me han dado tres, tío. A ver. Yo soy partidario de empezar siempre potenciando un poquito la salud. La defensa. Y ya luego un poquito lo que es el daño, ¿vale? Entonces, podemos hacer una mezclita. Contrante vital. Le dice, determinar el máximo de salud. Es decir, para aumentar un poco más. Está asociado al atributo biometría. ¿Vale? Afecta la biometría, que sería, digamos, lo que es la recuperación de la salud. Aumentarlo. Así que vamos a ponerle uno. Y este, creo que es lo mismo, pero para la energía. La energía, tío. Vamos a darle también un poquito de energía. Y ya que hemos aumentado la salud, hemos aumentado la energía. ¿Este de qué es? Termina resistencia a aturdimiento, derribos, aceramientos, penalización de movimiento. Bueno, un poquito de resistencia, ¿no? A todos esos efectos negativos. Sin embargo, este de puntería aumenta bastante la tasa, tío. De compensación y de dispersión. Mira, este lo vamos a utilizar, creo yo. Porque es un golpe crítico. No. Venga, puntería. Un poquito más de puntería. Perfecto. Nada, nada. Y para adelante. Tenemos un poquito más de salud. Un poquito más de energía. Y tenemos también, pues, la parte de... De mejora de puntería, ¿vale? Un poco de todo. Creo que es lo más... Recomendable para empezar. Creo, ¿eh? Tampoco me echéis muchas cuentas que acabo de empezar a jugar. Compañero, ¿o quitáis o qué? ¡Uh! Mira, mira, mira los robots a Fulton, tío. Los robots a Fulton. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, soy de killer! ¡Soy de killer! Vale. No puedo subir ahí. Aquí no hay nada. Nothing the nothing. Vale, esto que está un poquito amarillento es porque lo tengo que hackear, ¿no? Sí. Efectiva, un poquito. Vale, nada. La ratita, tío. La ratita. Vamos para atrás otra vez. Ah, ¿puedo pasar? Sí. Creo que este es el camino de antes, ¿no? ¿O me lo parece a mí? Sí, efectivamente. El camino de antes. Oye, ¿y esto qué es, tío? Nah, esto no me sirve para nada, tío. Vale, ahora me indica por aquí, por este lado. ¿Eh? Ni idea. Vale. Ya incluso ahora mismo no tengo ni el arma en mano, ¿eh? No tengo ni el arma en mano, así que supongo que será automático, ¿no? Que él mismo se lo pone cuando es necesario. Madre mía. Oye, ¿esto va a reventar? ¿Esta zona va a reventar, tío? ¿Tiene una pinta de que vaya a reventar toda esta zona? Terminación de residuo plenamente funcional. ¿Por qué me manda para atrás otra vez, tío? No, pues para atrás se dijo. Sí que es cierto que, según tengo entendido, el juego como tal no es que sea mundo abierto, abierto, pero sí semiabierto. ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora no me indica? No. Ah, vale, por aquí abajo. Supongo yo que podremos regresar también a esta parte del mapa en otro momento, no lo sé. Acceso de negado. A mí no me deniega nada. Con esto, chicos, no tendré que combatir, ¿no? Localizar el bloqueo. A ver, investigar. ¿Granada? El equipo táctico comprende desde granada hasta robot. ¿Que podemos utilizar robot, tío? Despliega equipo táctico utilizando la G y la D. No, la G y la G. Para detonarlo con antelación, ¿vale? Mismo botón que se lanza, mismo botón para detonar. Para utilizar equipo táctico hace falta que la carga táctica esté llena. Que es esta ruedecita de aquí. Lo que se coincide infligiendo daño enemigo. ¿Vale? Oye. Perfecto. Pues nada, vamos a rellenar este circulito que ahora mismo está totalmente vacío, por lo que veo. Nada, nada, robotico, estáis trabando aquí bien. Sí, pero no te caigas, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 quieto, quieto! Me da pena cuando mato a un robot sin querer, ¿eh? Era sin querer, tío. Vale, continuamos. Eh, bombita. Me jodas. ¡Quieto, bravo! Ahí está. Te van apareciendo mucho de otros niveles, ¿eh? Ojo. Todo para mí. Yo, esto va a reventar. Tiene una pinta de reventar. Mi enemigo por aquí, ¿no? Robotico, huye. ¿Tú qué puedes? ¡Mira, mira, mira, mira! Tengo la granada, tío. La tiro. Toma. ¿Aturdido? Supongo que es porque la he detonado antes de tiempo, ¿no? Supongo que he aturdido porque la he detonado antes de tiempo. No lo sé, no estoy muy seguro. A ver. Vale, vamos a hackearlo. Perfecto. Autorizado. Robotico, quítate de en medio. No te quiero matar tan bien. Informe de error recibido. 38 fallos. ¡Eh, que me están matando, tío! Y yo mirando como un tonto para allá. Yo mirando los informes, tío. Vale, no tiene nada. Esto revienta, esto revienta. Si es que yo ya lo estaba diciendo, tío. Yo ya lo estaba diciendo de antes. Vale, vale. ¡Eh, eh, eh! Quieto parado. Mira, mira, tío. Intentan rodearte, ¿eh? Aparecen por ambos flancos. Van directamente a ti, pero bueno. Vale, vale. Muerto. Controlamos, controlamos, tío. Controlamos. Somos de boss. ¡Eh, eh, eh! Yo que me lo he cargado todo sin querer, tío. Perdona, 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 perdona. No era mi intención, tío. No era mi intención, tío. Os lo juro. Había muchos robots ahí, tío. ¿Qué masacre? ¿Qué masacre acabo de hacer, tío? Aquí hay algo. ¿Esto qué es? ¿Morao? ¿Épico? Mejora de arma. Todas las armas se pueden mejorar si tienen los componentes necesarios. Voy a ver que vaya a un armero para mejorar cualquier arma. ¿Vale? Para que vaya a pasar a la siguiente versión. Cada nivel aumenta el daño. Las mejoras de armas se aplican a todos los duplicados de ese modelo. Aunque venda tu protectora P1, por ejemplo, la pistolita que tengo ahora, el juego recordará la versión que poseía si consigues una nueva. Mola, mola. Porque así no nos sentimos que estamos desperdiciando si en algún momento vendemos un arma con una mejora, ¿eh? Mola, me gusta. Me gusta mucho esa idea. Se va a liar de reciclar el residuo. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí el robot, tío? ¿Qué ha pasado? Madre mía, tío. Madre mía la que salió hoy en dos segundos. Vale. Para hacer el comienzo del juego, bastante potente, diría yo, ¿no? Bastante potente. ¿Qué pasa? Mira, soy un cíclope, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Eso qué, tío? ¿Pero qué bicho es este? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Primer boss, tío. Primer boss del juego. Primer... Que no sea difícil, tío. Que no sea difícil, por favor. Vale, 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 vale. Yo me voy alejando, tío. Se quitan vida muy rápidamente, ¿eh? Los chiquititos lanzan vida. ¡Eh! Que me reventa, que me reventa. ¡Oh! Vale, vale, vale. Voy haciendo las tácticas del círculo, tío. Vale, se me laguea un poquito, como he dicho, en la bomba. Pero bueno, es algo que tampoco me vaya a matar ahora. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Cuidado, que me reventas ahí! ¡Cuidado, que me reventas ahí! ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! ¡Que te destrozo la vida, tío! ¡Que te destrozo la vida, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Primer boss! ¡Fuera, tío! ¡Primer boss! ¡Fuera! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, madre mía, tío! ¡Madre mía! Oye, pues... Para hacer comienzo, la verdad que ha estado bastante bien. Unos minutillos. Unos primeros minutos de primeras impresiones. La mecánica del combate me gusta. Muy sencillo. Hasta ahora solamente hemos encontrado... Dos tipos de enemigos. Por un lado, estos bichejos, aparte del boss. Y por otro lado, pues, nos hemos enfrentado a dos carroñeros que había por ahí. A dos... Malotes combate de béisbol. Y... Bueno, no ha aparecido ningún enemigo más. En cuanto al apartado gráfico, espectacular. No tengo palabras. Se lo han currado muchísimo. Eso sí. Lo único, lo único que todavía no me convence demasiado es que haya demasiados detalles por medio. Y que pueda, pues, crear como una especie de caos. No, en cuanto a dónde estoy, por dónde me muevo. Me va a atorbar algunos obstáculos o no contra ciertos enemigos. Y bueno, de todas formas, lo habéis podido comprobar un poquito con estos primeros minutos. Yo voy a seguir jugando aparte. Pero este vídeo vamos a dejarlo aquí tal cual. No quiero alargar demasiado. Porque no sé realmente si os gusta o no os gusta. Pero si os gusta, podríamos hacer otro vídeo de primeras impresiones. Pero jugando en cooperativo. Esto era modo individual. Pero me encantaría jugar en cooperativo. Probarlo. Y a ver qué tal. Porque yo creo que va a ser mucho más divertido en cooperativo. Siempre. Eso siempre lo opinamos. Pero bueno. De todas formas, me gustaría que me dejarais en los comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y si os gustaría que trajese alguna serie de este juego. Dicho esto, gente. Si llegamos a buenos 30 likes. Traigo un poquito más de información sobre este juego. Incluso una review más completa. Hablando de más detalles. Porque no llevo nada jugado. Y listo. Ya con esto, suficiente. Dicho lo dicho. Nos vemos en otro vídeo. Chao.